Hola que tal, mi nombre es Luis Mayen, soy estudiante de Telecomunicaciones de la Universidad Galileo. Este es un video para poderles mostrar mi proyecto del curso de redes informáticas. Este proyecto consta de la implementación de dos routers Quagga basados en Linux, los cuales son capaces de enrutar redes por medio de protocolos de enrutamiento estático o dinámico. Este proyecto se llevó a cabo con máquinas virtuales implementadas en VirtualBox con una distribución de Ubuntu Server 18.04. Podemos ver acá el primer router, su configuración de redes, especialmente tiene habilitados dos adaptadores. El primero es un adaptador puente conectado a mi tarjeta Wi-Fi y el segundo es un adaptador puente conectado a mi tarjeta de red por medio del cableado. Y de momento solamente se les dio 768 MB para poder ejecutarlo. Y el sistema operativo que tienen instalado ambas sería Ubuntu Server 18.4. Vamos a correr los dos routers. Aquí tenemos de lado izquierdo router 1 y router 2. Esta es la configuración de IPs que tienen actualmente cada uno. Ahora vamos a entrar a la configuración del router directamente. Primero con telnet, localhost, seba, clic de clave. Ok, listo. Bueno veremos la configuración de nuestra tabla. Bueno veremos la configuración de nuestra tabla. Bueno veremos la configuración de nuestra tabla. Y en este protocolo lo que nos va a ayudar es a poder generar la tabla de enrutamiento de forma dinámica o automática. A diferencia de Cisco, aquí si es necesario poner la máscara. En los computadores Cisco no es necesario, simplemente se pone la versión también, que es la más reciente, versión 2, Network, que son las redes que vamos a compartir en este protocolo. Bueno, entonces vamos a agregar las dos redes. La primera sería esta. Sería esta. Exit. Exit. Vamos a ver showroom. Y vemos configuradas ya las dos redes que vamos a compartir. Hacemos lo mismo del otro lado en el otro router. Exit. 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 E igualmente vemos que ya tenemos las redes conocidas. Recordemos que la R nos indica que la ruta fue creada por el protocolo RIP. Vamos a comprobarlo ahora. Salimos. Vamos. Ponemos pin. El pin se lo vamos a hacer de este router hacia esta dirección. 132.31.0.254. Y vemos que sí hay respuesta. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y efectivamente también tenemos respuesta del otro router. Bueno, ahora tenemos acá ya dos máquinas de Windows. En este caso es una versión XP. Cada uno con una dirección IP asignada. Esta máquina es esta. Y esta es esta. Vamos a verificar las direcciones IP. Ok. Vemos diferentes segmentos. La puerta de enlace es el router de cada uno. Vamos a hacerle de este lado un pin a la 172.31.0.1. Y vemos que tenemos respuesta. De igual manera le vamos a hacer un pin a la 172, perdón, 192.38.2.1. Y vemos que tenemos respuesta. Vamos a hacer esta última comprobación. Vamos a dejarle un pin extendido. De igual manera acá. Y vamos a reiniciar una de nuestras virtuales. Vamos a reiniciar un router. Para que vean que la comunicación automáticamente se pierde al momento que se desconecta. Vemos que ahí mientras se está levantando nuestro router ya están contestando los equipos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. ¡Gracias por ver el video!